Pienso en ti Pienso en ti, mi vida Y como es que de lejos Tú cautivas mis sentidos Yo quiero conocerte Y explorar la magia que hay en ti Y es que me gusta, me gusta, me gusta Que me hable despacito Y con tu cariñito Hasta la luna viendo Nos enamora del sol Es que me gusta, me gusta Que me digas te quiero Y contigo deseo Perderme en el inmenso universo Son tan lejos de aquí Yo no sé qué pasó Y cómo es que llegó Pero contigo estoy En un juego de pasión Pienso en ti, mi vida Y como es que de lejos Tú cautivas mis sentidos Yo quiero conocerte Y explorar la magia que hay en ti Y es que me gusta, me gusta, me gusta Que me hable despacito Y con tu cariñito Hasta la luna viendo Nos enamora del sol Y es que me gusta, me gusta Que me digas te quiero Y contigo deseo Y contigo deseo Perderme en el inmenso universo Tan lejos de aquí Y es que me gusta, me gusta, me gusta Que me hable despacito Y con tu cariñito Hasta la luna viendo Nos enamora del sol Es que me gusta, me gusta Que me digas te quiero Y contigo deseo Perderme en el inmenso universo Son tan lejos de aquí La, 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 la Oh, 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 oh Ah, 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 ah Y es que me gusta, me gusta, me gusta Que me hable despacito Y con tu cariñito Hasta la luna viéndonos enamora del sol Y es que me gusta, me gusta, me digas te quiero Y contigo deseo Perderme en el inmenso universo tan lejos de aquí Y es que me gusta, me gusta, me gusta Que me hable despacito Y con tu cariñito Hasta la luna viéndonos enamora del sol Y es que me gusta, me gusta Que me digas te quiero Y contigo deseo Perderme en el inmenso universo tan lejos de aquí Y es que me gusta, me gusta, me gusta Que me hable despacito Y con tu cariñito Hasta la luna viendo nos enamora del sol Es que me gusta, me gusta que me digas te quiero Y contigo deseo Perderme en el inmenso universo tan lejos de aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video